Superchic es el espacio ideal para todas las mujeres de Barranca Bermeja que quieren verse y sentirse hermosas. Allí se pueden encontrar el servicio de manicure, pedicure, limpiezas faciales, cuidados para la piel y mucho más. Como plus adicional, este espacio cuenta con principios específicos que hacen que siempre se quiera elegir a este spa como el lugar ideal para consentir la belleza femenina. Superchic nace de una idea innovadora en la cual queremos consentir al cliente, que el cliente cuando llegue al spa sienta un espacio de relajación, un espacio de tranquilidad. Eso queremos que sea Superchic. Nosotros manejamos tres principios que son la responsabilidad, el respeto y la honestidad. Responsabilidad hacia el trabajo que realizamos, el respeto hacia nuestros clientes y la honestidad con el trabajo que hacemos. Nosotros presentamos todos los servicios de manicure, pedicure, también tenemos limpiezas faciales, hidratación de piel y próximamente vamos a tener servicios de depilación de cejas e instalación de pestañas. Uno de los atractivos principales de este mágico lugar es una impresora para la decoración de las uñas. Esta es una innovación que a todas las mujeres les encantará ya que se puede tener en las uñas la figura deseada sin límite alguno. Pensando en el cliente y en la comodidad del cliente, quisimos traer esta máquina que la trajimos de China. Es una máquina impresora de figuras de uñas en la cual te permite ahorrar tiempo porque realmente nuestro tiempo es muy valioso y sabemos que el tiempo de nuestros clientes es supremamente valioso. Entonces la máquina trae más de 3.000 figuras. En la máquina tú te imprimes la figura que tú deseas o si tú quieres traer una figura exclusiva, la pasamos a la máquina y ella te logra imprimir en la uña la figura. Adicionalmente la máquina tiene incorporada una cámara en la cual si tú quieres tomarte una foto el día que vengas a hacer tu manicure, te tomas la foto y esa foto te imprime en la uña. Adicionalmente por cada visita que se haga al spa a requerir el servicio de manicure, Superchic obsequia el kit desechable para el cuidado de las uñas. Manejamos lo que es el kit desechable, entonces cuando tú vienes te entregamos un kit desechable que está compuesto por una lima, un palo de naranja, una lima de azúcar con el cual te hacemos tu manicure y tú te lo puedes llevar para tu casa. Si lo quieres traer para la próxima visita es bienvenido o si no te damos nuevamente otro kit. Finalmente la propietaria hace la invitación para que las barranqueñas se consientan en este confortable lugar ubicado en la calle 60 número 2104 en el barrio Galán. Finalmente la propietaria hace la invitación para que las barranqueñas se consientan en este confortable lugar ubicado en el barrio Galán.